Hablar de San Pedro a musgos es hablar del telar de cintura, ya que cada artesana plasma su cosmovisión en cada diseño. A la vez esta ha sido de inspiración para modernizar la indumentaria de las nuevas generaciones. Bienvenidos a una cápsula más. En esta ocasión nos encontramos en San José de los Llanos a musgos. Esta congregación pertenece a nuestro municipio. En esta ocasión platicaremos acerca de la ropa estilizada con el telar de cintura de San Pedro a musgos. Acompáñanos a una cápsula más. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en los Llanos a musgos. Es una agencia que igual pertenece a nuestro municipio. Y en esta ocasión está con nosotros doña Ana, quien nos va a compartir lo que es su trabajo. Mi nombre es Ana Tapia Vázquez. Tengo 46 años. Soy originaria de San Pedro a musgos, pero radico aquí en la comunidad de los Llanos ya hace aproximadamente 23 años. Pues mis raíces me traen a dedicarme al comercio de la ropa. Y pues ahorita tengo mi pequeño negocio de ropa aquí, también diseñando un poquito de lo que yo sé, de lo que yo aprendí de mi madre. Que ella fue quien me enseñó este trabajo de familia, por si somos artesanas y de corazón. Ok. Bueno, ¿nos puede comentar un poco qué es lo que hace en su trabajo? Este, pues en mi trabajo más que nada yo compro el telar, ¿no? Y este, diseño. Por ejemplo, tengo este, voy a hacer una blusa con el trabajo de ganchillo para unirlos y ya. A formar una blusa y sacar, hacer un modelo como esta blusa que tengo aquí. En este modelo porque pues eso, este, hemos vendido más en este modelo. Ok. Por eso es que estoy diseñando otra blusa. Ok. ¿Y cómo le nace el, se puede decir, estilizar la ropa, el telar? ¿Cómo le nace estilizar? Ok. Pues, este, yo creo que lo traigo de nacimiento. Me ha gustado siempre, pues, este, cambiarle el modelo a la ropa. Y más ahorita, cuando, este, vienen señoritas, muchachas o señoras que dicen, no, yo quiero algo diferente. Quiero, ya no quiero un wipil, quiero una blusa más pegada, algo más amplio en otros modelos, ¿no? Y, este, pues, de ahí me nace, ¿no? Decir, de que, no, pues, esta blusa la voy a hacer de esta manera. O cuando veo alguna tela, ¿no? Digo, pues, le puedo modificar en este modelo. Y de esa manera, pues, ya modifico la ropa y así lo puedo vender un poquito más. Ajá. Y sacarlo más rápido. ¿Cuánto tiempo ya lleva con este trabajo? Ah, con este trabajo de ganchillo, pues, ahorita llevo tres días. Llevo tres días y, este, lo que he avanzado, nada más. Ajá. ¿Y en qué tiempo termina un, o depende? Va a depender del, este, del diseño del ganchillo que estoy haciendo, ¿no? Porque, pues, este, la dificultad, hay, este, tejidos que, pues, rápido se avanza, ¿no? Y en este caso, pues, a mí se me dificulta un poquito. Ajá. Para ya unir. Y por el telar, porque el telar es este finito, entonces hay que tener mucho cuidado al ganchear. Sí. Así es que, pues, hay que tener más cuidado. Es diferente cuando es esta tela. La tela es tupida y el hilo es diferente, es más grueso. Ajá. Entonces, por eso, ahí se teje más rápido. Y en este caso, pues, este telar es más delicado. Hay que tener, este, mucho cuidado para tejer. Por eso es que he tardado más con este telar. Ok. Con este ganchillo. Y el telar, ¿de dónde se provee para...? Este lo, este, traigo de San Pedro a Muscos y es original de San Pedro a Muscos, es de hilo fino. Ajá. Hay también los dibujos y todo, ¿no? Y depende mucho de la calidad del telar y de los dibujos, el precio. Ok. ¿Hay de calidad a calidad de telar? Así es. Hay de calidad en calidad, sí. Porque este, pues, es este, el finito. El finito y hilo de... ¿Este de qué hilo es? Hilo de máquina y este, el hilo vela. Ajá. Y este es diferente. Ese es un hilo más grueso. Es un hilo más grueso y, este, también los dibujos son más sencillos. Ajá. Ajá. Y con eso se avanza un poco más. Así es. ¿Y cuánto tiempo lleva dedicándose a este trabajo? A este trabajo, este, llevo aproximadamente ocho años en el negocio, pero dedicándome, o sea, desde que estaba en mi casa con mi mamá, pues, de por sí nos dedicábamos a, este, abordar, a tejer y también, este, ayudando a mi mamá, ¿no? A, este, hacer, este, cuellos o poner ganchillos desde en la casa. Entonces, pues, yo creo que desde los 15 años nos dedicábamos, este, a este trabajo. Ajá. 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 Este, las muchachas de ahora, pues, siempre quieren algo más moderno, más, entonces, este, yo lo que más uso, o sea, lo que más saco más rápido para vender es, este, la ropa estilizada. Es la que sale más bien, pues, porque pasan las muchachas, quieren algo corto, algo pegado y ya, este, es lo que vendemos más, pues, la ropa estilizada. Ajá, ok. ¿Y en qué se inspira para hacer sus diseños? Este, pues, me inspiro, ¿no? Viendo a las muchachas cómo les queda, a veces, pues, ahorita con la, este, con la tecnología, pues, a veces vemos las pasarelas y todo y como que te inspira eso también y como si ya lo traes muy en el fondo de tu corazón, ¿no? Pues, igual, ¿no? Pues, se vería muy bien esta ropa así, de esta manera, ¿no? Como que te das más ideas con los diferentes modelos que tú ves y ya, este, pues, igual ya lo hace uno, este, combinándolo con el telar o con, este, con otras telas. Como, por ejemplo, aquí tengo una camisa de caballero o cotón le llamamos, ¿no? Tiene el telar y lo que es la manta. Ajá. Y ya lo modificamos para los jóvenes o para señores, ¿no? Pero este es para caballero. O también este, este también, este, es para caballero. Ajá. Ya le ponemos en la manga. Es combinado telar con, este, manta igual. Ajá, esa camisita igual. Esta camisita que tenemos aquí también, esta camisita también, este, es para niño. Lo puedo sacar. Bueno, no lo puedo sacar, pero sí, también ya está diseñada esta camisa con telar y manta. Ya está combinada, pues. Entonces, este, y de esa manera lo podemos sacar más. Y también aquí tengo otro cotoncito. Este sí es cotón. Porque, por ejemplo, este es camisa y este es cotón. Y ya nada más en la parte de enfrente, en la parte de enfrente es de telar. Es de telar y es, y combinada con manta igual. Es para niño. Así es. Y el que está allá es totalmente telar. Y ya este cotoncito que tenemos aquí, este sí es todo telar. Todo es de telar. Tiene ya perritos y también este, este cotoncito, todo es de telar. Y también son más caritos, pues, cuando es todo de telar porque todo está hecho a mano. Así es. ¿Y su negocio pertenece a un grupo o es un negocio familiar? Este, para mí es un negocio familiar porque aquí, pues, tengo ropa de mi mamá, ropa de mis hermanas y de mis hermanos. Y para mí que este negocio es, este, familiar, pues, porque nos ayudamos mutuamente, pues, entre hermanos. Ya que yo vivo sobre la carretera, pues, ya me traen su ropa para exhibirlo y poderlo sacar más rápido. Ok. Veo que, aparte de eso, también tiene, este... Ah, sí, tengo monederos. Esos son monederos como a veces que diseñamos la ropa. Este, diseñamos, digo, porque, este, dentro de la familia, pues, este, una de mis hermanas hace camisas, la otra hace monederos, entonces, este, a veces, este, sobran pedazos de telares, ¿no? Entonces, hay que pensar y hacer, pues, y por eso es que se hacen los monederos. Esto lo hace mi cuñada y también, este, las carteras. Por ejemplo, esta es una cartera, pues, tiene todo. Tiene para, este, las tarjetas, para los billetes, para las monedas, todo. Y aquí, pues, es de telar, totalmente telar. Bueno, aquí también tenemos, este, una cosmetiquera, este, con telar. Lo tenemos en este tamaño, este con florecitas, ¿no? Con bolitas, con hojas y este es de, este, grecas. Lo tenemos de diferentes colores, ¿sí? Y también, pues, esto, pues, lo podemos vender bien, ¿no? Y también de esta manera, pues, este, para mí es importante hacer todo esto porque, de alguna manera, estamos ayudando a las artesanas de San Pedro Amuscos, ¿no? Este, las apoyamos mucho en este sentido porque se les compran nada más las pecheras. Se les compran las pecheras o se les encarga el telar. Y ya ellos, este, las señoras nos venden, pues, el telar y ya nosotros lo diseñamos, pues, de diferentes modelos de ropa y también de monederos, carteras y las cosmetiqueras. Entonces, para realizar ese trabajo, ¿qué conocimientos se requieren? Este, para diseñar, ¿no? Para armar un vestido, este, pues, se necesita, este, conocer un poco de corte y confección, ¿sí? Este, pues, yo tengo nociones, ¿no? De, no voy a decir al 100%, sino que sí tengo nociones de lo que es corte y confección. Entonces, por eso es que puedo armar la ropa, la camisa o las blusas, como la blusa que yo tengo acá, ¿no? Y, este, las puedo armar porque, pues, sí, adquirí un poco, tomé cursos. Este, es importante también saber de que hay cursos, este, de ICAPET. Yo tomé un curso de ICAPET, este, hasta tercer nivel, la que tomé, este, para poder, pues, armar y diseñar, este, la ropa que yo vendo aquí. ¿Nos pudiste explicar qué diferencia hay entre lo que es esta ropa que es artesanal, lo que es el telar de cintura y la ropa que es industrial? Este, pues, yo creo que para mí esto tiene más valor porque, pues, se imaginan, se va tejiendo hilo por hilo para ir a hacer los dibujos. Entonces, es una pieza única. Es una pieza única porque, pues, se imaginan el tiempo que lleva la artesana para elaborar el telar. Y ya de ahí, pues, yo traerme el telar y diseñar, echarle el ganchillo. Y una ropa comercial o una ropa industrial, digamos, pues, lo sacan de pieza un montón de piezas, ¿no? Y, iguales. Y, este, en este caso, cuando diseñamos, no puede haber una pieza idéntica. No puede haber porque, pues, es, este, hacemos una pieza por, este, por modelo, ¿no? Y también, este, vemos personas que no valoran mucho este trabajo. Porque a veces dicen, no, está muy caro. ¿Por qué? Este, está muy caro, ¿no? Pero porque ellos no valoran el trabajo que la artesana hace. Y más lo que nosotros hacemos como, este, cuando lo estamos diseñando. Entonces, hay personas que no lo valoran. Y hay personas que, si, no, dice, pues, está muy hermoso esto, ¿no? Y, este, pues, lo pagan al precio que uno le dice. Porque son personas que sí conocen de artesanía, pues, porque saben lo que es el arte. Y, este, conocen, pues, de que las artesanas lo hacen y son piezas únicas. Bueno, yo de esa manera, pues, yo veo la ropa comercial o la industrial. Este, pues, lo sacan de a montón, pudiéramos decir. ¿Algo que quiera agregar? Este, pues, más que nada, invitarlos, ¿no? Para que valoren el trabajo que hacemos nosotros como artesanas. Como artesanas, digo, porque, pues, yo también soy artesana, ¿no? Entonces, este, pues, les invitamos para que visiten San Pedro Amuscos, un pueblo muy hermoso. Este, entrando en Amuscos, pues, desde la entrada ya pueden ver a las mujeres con sus huipiles. Este, pueden ver diferentes negocios con ropas diseñadas o el huipil original, ¿no? Este, del pueblo. Entonces, cuando gusten, pues, las puertas de San Pedro Amuscos están abiertas para que ustedes vengan a valorar el trabajo que hacemos. ¡Gracias!